Juana Barrera Acción por Cuautla, todos votaremos Por más respeto y justicia social Una mujer comprometida en Cuautla Con experiencia para legislar Juana Barrera Vota por Juana Barrera para diputada Apoya la vota por el pan aquí en Cuautla Siempre escuchando y representando a la gente Un cambio con el que sí se puede Vota por Juana Barrera Es por Juana Barrera La prosperidad espera Vota por Juana Barrera Vota por Juana Barrera